Me viene a la mía cabeza la pura figura que tiene la pepa Me viene y camina despacio, se mueve piano dejando su estela las sábanas blancas vacías sin ellas se piensan espuma si duermen con ella y al alba el jilguero se calla no canta ni el viti, no curra ni el aire hasta que ella despierta lo que yo pienso comienza la envidia del aire la luz de la acera comienza en su pelo su cuello, sus hombros de dátil presentan su espalda, cintura, cadera cascadas a un mar de canela de arena, sus pieles de arena, sus pechos oasis, sus labios cerezas, sus mulos de pera si fuera de cera la pepa este que le comenta hubiera acabado he hecho un charco con ella yo pego un tiro al aire cayó en la arena confianza en el hombre cada época con las manos de la vida se desprende en los ocasos desde ciertas migraciones cambia de tema la luna es de ella la luna es de ella el sol es por ella las bajas mareas se hicieron por si ella pasea la espera es por ella la duda es por ella los nervios son la fuga la fuerza y el fuego somos la gente tan amplia mandela, no perdamos nada es todo por ella es una grande edad es que te vive todo es que todo es que es descalza susurrazares callada sonría asomada al balcón de la tierra y el mundo se fuma un cigarro se arropan los atos la gente grisea si pepa se acuesta de arena sus pieles de arena sus pechos oasis sus labios cerezas sus mulos de pera si fuera de cera la pepa este que le comenta se hubiera acabado he hecho un charco con ella yo pego un tiro al aire cayó en la arena de todo el firmamento yo pego un tiro al aire cayó en la arena de todo el firmamento bajoen el cielo bajo la reina 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 Gracias.